hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal ya sé que hacía tiempo que no subía un vídeo pero os quiero contar lo que estoy haciendo últimamente aquí en dublín hace aproximadamente cuatro meses recibí la licencia que estaba esperando para poder ser chofer o taxista en este caso pues yo quería conseguir un trabajo como chofer para una empresa y finalmente recibí la licencia que consiste simplemente en una tarjeta pues si se puede ver a ver bien que es el que este es un carnet y la misma tarjeta pero más grande por si quieres ser taxista pues tienes que ponerla a la vista en el taxi para mostrar tu acreditación digamos para poder ser taxista estuve echando currículum en varias empresas pero había una que me llamó muchísimo la atención esta empresa me ofrecía un contrato bueno un contrato de prueba de seis meses con opción a indefinido pues acepté la oferta de esta empresa que me ofrecía un contrato jornada completa durante los tres primeros meses recibes un sueldo fijo digamos una paga de por día trabajado y a partir del cuarto mes pues empiezas a cobrar en función de el número de trabajos que haces al día es un trabajo que estoy disfrutando muchísimo porque por un lado conoces a un montón de gente la gente que recoges es muy buena en general es gente que viaja con mucha frecuencia y pues los trabajos son más principalmente recoger a esas personas en el aeropuerto llevarlas a sus casas o a un hotel o viceversa otra de las cosas que me gusta mucho es que conduces unos coches de alta gama en este caso estoy conduciendo mercedes clase bastante nuevos de 2017 o 2019 y también pues coches más grandes o en este caso sería más bien como una juzgoneta que es mercedes clase v que es un poco más sofisticado que la mercedes vito y que pueden entrar pues hasta siete pasajeros seis atrás que están en tres y tres enfrentados y uno de copiloto por ahora estoy llevando a pasajeros de una aerolínea normalmente les recoges en la ciudad o en alguna ciudad de irlanda y les llevas al aeropuerto y al revés les recoges en el aeropuerto y les llevas a su destino en irlanda normalmente son distancias entre quizá pues 30 kilómetros hasta 70 por cada trabajo otras veces tienes que viajar más pues yo he tenido dos viajes un poco más largos que han sido pues uno de unos 250 kilómetros que es cruzando irlanda y el otro un poco más un poco menos de 300 kilómetros en este caso pues hay que doblar la distancia porque en un día pues fui hasta allí y volví pero bueno se disfruta bastante es una conducción muy tranquila y muy segura y la verdad que estoy muy muy contento si estás pensando en venir a irlanda oa dublín o cualquier otra ciudad y te gusta conducir y tienes un nivel de inglés bueno pues yo te recomiendo presentarte e intentar conseguir esta licencia que bueno en otro vídeo más adelante si hay alguno que está más interesado os puedo detallar cómo conseguirla hay que estudiar un manual con de la industria del taxi y luego hay que estudiarse el mapa de dublín en este caso si quieres trabajar en dublín claro si quisieras trabajar en otra provincia pues tendrías que estudiarte el mapa de todas las carreteras calles de cada provincia pero si quieres trabajar en dublín tienes que solicitar la licencia para esta provincia la provincia de dublín o el condado no os quiero dar muchos detalles de la empresa por si acaso no quiero arriesgarme a hacer algo que no debo pero si hay alguno que está realmente interesado abajo en la descripción os voy a dejar mi correo electrónico y me podéis escribir y os puedo dar toda la información detallada puesto que esta empresa en concreto está buscando activamente conductores con experiencia o con algo de experiencia porque les interesa tener empleados que estén dentro de la empresa la cosa es que tienen muchos como aquí llaman afiliados o agregados que tienen su propio coche y que trabajan esos son autónomos y trabajan para ellos pero en esta empresa la verdad que están intentando conseguir cuantos más empleados posible es decir ellos tienen una flota pues a lo mejor de 30 mercedes clase 15 o 10 o 15 mercedes clase v y tienen como cuatro autobuses y a ellos les interesa tener sus propios empleados porque les bueno lea la empresa les haré más rentable y bueno pues también puedes depender más bien sólo de tus propios empleados más que de esas otras personas que quizá a lo mejor no están disponibles siempre sinceramente no me creo que he llegado hasta aquí no me esperaba en absoluto poder encontrar un trabajo jornada completa de esto que además quería y estoy la verdad muy feliz sé que algunas personas puedan pensar que es más difícil de lo que parece pero bueno si uno se lo propone pues uno lo consigue he tenido también todo el apoyo pues de mi familia y de mis amigos con lo cual eso me ha ayudado muchísimo a creer en mí y a ir a por todo en cuanto al salario os puedo decir que a la semana durante los tres primeros meses ganas de media unos 550 euros bueno en realidad ganas por día trabajado durante los tres primeros meses y paga y se paga 110 euros al día con lo cual si trabajas cuatro días los 440 euros eh que le restas los impuestos pero bueno se quedan unos 400 euros si trabajas cuatro días eh si trabajas cinco días se te quedan unos 480 y si trabajas seis días en esa semana pues te llevas unos 500 570 560 euros con lo cual está bastante luego una vez pasados esos tres meses empiezas a cobrar por porcentaje que bueno que es un poco más complicado y tampoco quiero ir en detalle aquí pero bueno si estáis interesados ya os llevo ponerlos en contacto conmigo y yo pues estoy encantado de responder esas preguntas y esto es todo espero que hayáis tenido un buen comienzo de año y bueno pues pues a ver si puedo seguir colgando vídeos ahora estoy un poco más ocupado y la verdad que me ha costado muchísimo encontrar un rato libre digamos o un momento tranquilo para poder grabar pero he conseguido además una luz muy chula y un buen soporte para el móvil que grabo los vídeos con mi móvil y además ahora estoy editando los vídeos en mi propio móvil que sea todo mucho más sencillo para poder grabar y subir vídeos porque antes utilizaba el programa de ordenador y bueno pues necesitaba un poco más de tiempo pero bueno como la verdad estaba sin trabajo pues tenía todo el tiempo del mundo para dedicar a esto pero bueno ahora me encantaría seguir subiendo vídeos y seguir informando de todo lo que está estoy haciendo aquí en dublín y me encantaría poder ayudar a cualquiera que esté interesado en venir aquí a una temporada a trabajar o lo que sea aparte de otras cosas que quiero ir subiendo como habéis visto pues animales de música en fin canciones me encantaría subir ahora una versión cantaba de un musical en broadway que se llama tier evan hansen pero bueno estoy enseñando esa canción y a ver si pronto la subo muchísimas gracias por haber visto este vídeo darle al like si te ha gustado suscríbete si aún no estás suscrito porque me apoyas muchísimo y nada nos vemos en la próxima adiós